Amado Señor Jesús, nuevo día, nueva vida, gracias Señor, gracias por tu bendición constante, por la fuerza con la que me impulsas en cada día, por permitirme vivir con la mejor actitud siempre, por no permitir que me rinda en ningún momento. Estoy listo para salir este día a realizar todos los asuntos que tenga que hacerlo, confiando en tu presencia en mí, cogido de tu mano y todas aquellas cosas que quieras darme durante este día. Hoy quiero contarte sobre mis sueños, yo sé que contigo voy a alcanzarlos, sé que podré decir, lo logré con esperanza, que podré reconocer en el camino a todas las personas que me prestan y me brindan su apoyo y su mano. Gracias amado Señor por estar, porque estás conmigo, gracias por hacerme feliz, por bendecirme con amor, por no dejar que en ningún momento pierda la esperanza por culpa de algún temor, de alguna dificultad. Gracias amado Señor por las personas que dispones a mi lado, gracias por tanta bendición, bendito y alabado seas por siempre y para siempre Señor, eres mi Dios, el Dios de mi vida, el Dios de mi amor, el Dios de mi corazón, que me llena de alegría y de paz. Amén.